Ya todo es flor, las rosas aroman el camino, y allí pasea el aire, se estaciona la luz y roza mi mirada la luz, la flor en aire. Porque todo va al mar, mi larga sombra cae desde los montes de plata, pisa los breves huertos, ciega los pozos, llega con su frío hasta el mar. Ya todo es paz, la hiedra desborda en el tejado, con rumor del jardín, jazmines, alas. Suben por el azul cielo las ramas de cipres. Porque todo va al mar, y el oscuro naranjo ha enviudado su flor para morar al viento, cruzar ondas, alcobas, ir adentro del mar. Ya todo es feliz vida, y ante el verdor del vino, los geranios, la casa, la blanca y silenciosa, tiene abiertos balcones dentro y en los bosques. Porque todo va al mar, el hombre mira el cielo que oscurece, la tierra que su amor reconoce, y siente su corazón latir, caminando, porque todo va al mar.